Chacarera para seguir adelante en este destino Si ya terminó la historia y lo nuestro no tiene vueltas Si piensas que ha sido en vano luchar por que esto no muera Asume que yo no he sido quien ha cerrado la puerta ¿A dónde está tu cariño el que por siempre has jurado? Recuerdo que me decías hoy tan feliz a tu lado Chacarera, sol, arena que el viento se fue llevando De a poco tu indiferencia me fue diciendo en silencio Que todo lo que sentías iba muriendo en tu pecho Y no supe darme cuenta por todo lo que te quiero No digas que esto ha cambiado y que me notas distante ¿De qué sirven las excusas si has decidido alejarte? Con el corazón herido voy a seguir adelante No hablemos de sentimientos porque no tiene sentido Que son cosas del pasado las que he vivido contigo Mejor será que te vayas para seguir mi camino Ya no hay que perder el tiempo y seguir buscando culpables Entiendo lo que te pasa y que no puedas quedarte Es hora de separarnos si ya has dejado de amarme No voy a ocultar mi llanto me duele haberte perdido Y voy a cumplir el duelo después de que te hayas ido La pena en algún momento si irá también al olvido No digas que estoy cambiado y que me notas distante ¿De qué sirven las excusas si has decidido alejarte? Con el corazón herido voy a seguir adelante